Eran tiempos difíciles y uno tenía que buscársela como uno pudiera. Habían veces que uno estaba al espectáculo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la tela, que luego la pudo yo. Gracias por ver el video.